Moradores de la comunidad del Chorro del Carmen perteneciente a Girón, la noche del jueves 10 de junio resolvieron tomar una medida de hecho el sábado 12 de junio, concerniente a la toma de la estación de peaje de la vía Girón-San Fernando. Ya que hemos sido engañados, de muchas maneras hemos tenido contacto con algunos gerentes de la empresa Asfaltar, pero ninguno de ellos nos ha dado solución a la vía. Luego de esta convocatoria, a las 17 horas del viernes 11 de junio, junto a la capilla se reunieron representantes de la comunidad y de la empresa pública Asfaltar para analizar una salida y que se decline la medida. Los funcionarios insistieron en que ya estaba firmado un nuevo convenio. Esto no es necesario que nosotros estemos andando para que ustedes nos den arreglando la vía, no estamos pagando nuestro dinero, desde que iniciamos a pagar nuestro dinero ya debía estar estas vías arregladas, imagínense cuántos años ni esta vía aquí. Ustedes están conformes, el día de mañana traemos el expediente, ustedes revisen, ponemos en su consideración y van a ver que el día martes, económicamente, ya se encuentran solventado el tema con el municipio. Nosotros tenemos ya la partida presupuestaria que hemos estado siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo, ya que este rato tampoco, ustedes saben cuál es la situación en la que no se hacen las transferencias. Al final en ese día no hubo negociación. Nos vamos a ir a parar, pues van a ver que sí se puede no cobrar dos días. La mejor garantía del convenio. La garantía del convenio, pero hay un convenio que no se cumplió. En este momento nosotros como profesionales estamos haciendo y al frente de la empresa asfaltar estamos dando los respaldos necesarios y el seguimiento. El sábado desde las 7 de la mañana se cumplió el plantón con moradores del Chorro y otras comunidades aledañas. La circulación fue libre mientras esperaban a las autoridades. Desde las 9 horas 50 se interrumpió el tráfico vehicular y se daba cada hora. Largas filas se formaban. Automotores con personas enfermas y que transportaban alimentos eran permitidos avanzar. Pasadas las 9 horas 30 el concejal Javier Delgado llegó al sitio. A las 11 horas lo hizo el delegado de la prefectura y luego el concejal Fausto Ávila. Un acalorado diálogo se dio. Los manifestantes exigían que se suspenda el cobro del peaje, mientras el funcionario insistió en que el lunes inician los trabajos. Tanto de la prefectura como del gas municipal no existe ningún trabajo. ¿Cuántas veces los moradores de aquí tienen que pasar por el peaje pagar diariamente por un servicio que no están recibiendo al 100%? El tema es de que ya va a venir la nueva maquinaria y vamos a trabajar en conjunto con la municipalidad de Girón y con la prefectura. En 90 días vamos a arreglar y vamos a dejar el expedito. ¿Y por qué no le llama al señor alcalde? ¿Por qué no le llama al señor alcalde, señor alcalde? Estamos con el convenio, le va a dar la plata ya y empecemos la trabaja. Pero si el lunes ya vamos a trabajar. Si la prefectura hubiese venido la primera vez, decían bien señores, vamos a cumplir, estuviéramos tranquilos. Todos ustedes trabajan allá y nosotros estuvimos felices con la vida y pagando sin pena. Aquí la solución tienen que darles ustedes. Y que la solución, educadamente, saquen esas cositas, pongan guardando y cuando están trabajando y alguna cosa, vengan, conecten y se ponen la cosa. Sobre el mediodía se acordó el retiro de las barras del peaje y por ende el cobro. Se elaboró un acta. El alcalde de Girón estuvo presente para la firma. Los puntos principales fueron que el GAT provincial hará la transferencia al municipio para la rehabilitación de 1.3 kilómetros, en tanto que la prefectura asumirá el costo del arreglo de los 2.5 kilómetros restantes. También se acordó una reunión entre moradores y la prefecta de la SUAE. Esperemos que hoy sea el último plantón y no tengamos que estar teniendo impaciente a todos los ciudadanos que utilizan esta vía, sino ya llegar a un acuerdo.